Se como dibujar, magia en la realidad, todo lo que hay en mi, por ti lo descubrí, como ser algo más, un héroe de verdad, como reconstruir los sueños que perdí, y dejar todo atrás, encontrarme otra vez, y bailar con el miedo y vencer, tus palabras son mi espada, si tengo que luchar, y si se apaga mi voz, si en el camino se pierde mi corazón, volverás a mi, yo podré seguir tus pasos, y si se apaga mi voz, vas a romper el silencio por los dos, seguirás aquí, seguirás por mi, y cantó, que vuelvo otra vez, sé que mi libertad, termina si tú te vas, por eso construí, un mundo para mí, se quedó todo atrás, no recuerdo mi piel, pero bailo y me encuentro otra vez, tus palabras son mi espada, si tengo que ganar, y si se apaga mi voz, si en el camino se pierde mi corazón, volverás a mi, yo podré seguir tus pasos, y si se apaga mi voz, vas a romper el silencio por los dos, seguirás aquí, seguirás por mi, bajando estrellas de papel, poniendo el mundo del revés, haciendo barcos para navegar y me hagan volver. Y si se apaga mi voz, y si se apaga mi voz, vas a romper el silencio por los dos, seguirás aquí, seguirás por mi, bajando estrellas de papel, poniendo el mundo del revés, haciendo barcos para navegar y me hagan volver. Gracias. 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 Gracias.